Dios les bendiga de una manera extraordinaria en esta mañana, reciban paz, reciban el gozo, reciban el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo en este día tan maravilloso, que bendición poder estar otra mañana más delante del Señor, reunidos, reunido yo con este pueblo hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que hoy está aquí en esta oración en vivo. Gracias, Señor, porque hoy vamos a revelar, Señor, los misterios, los misterios de tu palabra, Jehová. Bendito sea el Padre. Saludo rápidamente a algunas personas para dar inicio a una pequeña palabra que nos va a dimensionar en el poder que hay en meditar en los salmos. Este salmo habla, el verso 4, de meditar en la palabra de Dios. Amén. Y como los que están siguiendo algunos de mis videos saben que he hablado en varias ocasiones del poder que hay en meditar. Meditar es una llave para entrar al reino espiritual. Es una llave para tener visiones, es una llave para escuchar a Dios, es una llave muy poderosa. Y quiero que tú hoy, quiero soltar algo aquí poderoso en medio de esta gente poderosa que hoy está aquí de oración. A veces hay cosas que no se pueden decir en otros videos, pero sé que la gente religiosa no se va a meter en un en vivo de oración. Ellos huyen a lo que es la oración, se meten en los demás videos para criticar y hay cosas que a veces preferimos callar. Amén. Pero sé que aquí hay gente espiritual, sé que aquí hay gente que está buscando que los misterios de la palabra le sean revelados. Bendigo a Daniela Parra, a Gloria Javila, bendigo a cada una de las personas, Carmen, Vero, bendecimos a Blanca, a Natalia, bendecimos a Patty. A cada una de esas personas, creo que estoy hablando con los profetas, con los evangelistas, creo que estoy hablando con los misioneros que van a mover, que van a hacer estragos en este último tiempo, que se van a mover con el poder de Dios. Creo que estoy hablando con la generación que profetizó Joel. Amén. Vamos a soltar una pequeña palabra para pasar a esta poderosa oración. Tengo expectativas siempre que me presento delante de Dios, tengo muchas expectativas. Creo que Dios siempre hará algo poderoso. Creo yo que Dios siempre se moverá de una manera extraordinaria en nuestra vida. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a leer, vamos a, para dar inicio a esta palabra. Ahora, quiero que me acompañes al Salmo 4.4, la parte B. Dice, meditad en vuestros corazones, en vuestro corazón, dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, callad. Y sale esta palabra que se llama Selat. Amén. Vamos a pararnos ahora en este verso y luego pasamos a la oración. Alguien, tenemos que saber que tenemos herramientas espirituales. Si tú estás pidiéndole a Dios que tú quieres trabajar, que tú quieres ser usado por Dios, tenemos que saber que tenemos herramientas espirituales. Amén. Tenemos herramientas para trabajar en el espíritu, porque no se trabaja con la carne. Dios es espíritu y Él nos ha dado herramientas espirituales. ¿Cuáles son esas herramientas espirituales? Muy sencillo. Todos sabemos que tenemos diferentes tipos de oración. Tenemos la oración profética, tenemos la oración intercesora, tenemos la oración de guerra espiritual, entre otras, etc. Pero también tenemos los dones espirituales. Y todos buscamos los dones espirituales, pero no son las únicas armas o las únicas herramientas espirituales que tenemos. Tenemos la oración, hay que buscar la oración. Nadie se va a poder mover en los dones de una manera poderosa si no tiene un punto de encuentro con Dios. Cuando alguien desafía a un hombre de Dios, no está desafiando sus finanzas, no lo está desafiando como un hombre. Cuando alguien te desafía, está desafiando el altar que tú tienes con Dios. Ese lugar donde tú vas y te arrodillas, ese lugar donde tú buscas la presencia de Dios, cuando alguien te desafía en lo espiritual, está desafiando ese lugar donde tú te encuentras con Dios. Por eso es importante que tu lugar de encuentro con Dios sea fuerte, sea fuerte para que no tiembles. Porque allí es donde tú vas a recibir fuerza. Allí es donde tú vas a recibir valentía. Allí es donde la fe crece. Ahora bien, tenemos la oración, tenemos los dones, pero tenemos algo que hemos ignorado, que muchas veces se ignora y ha habido temor de hablar sobre la meditación. Pero aquí, salmos, tú vas a encontrar esta llave poderosa en todos los salmos casi. Me atrevería a decir que esta palabra será estar tranquilos, no en todos, pero sí en gran parte. Ahorita que vamos a estar en este tiempo de oración a través de los salmos, voy a hacer un punto, un punto. Me voy a detener un poco cada vez que se hable de la palabra meditar. Y vamos a ir soltando de poco a poco. Amén. Entonces, el meditar en la palabra es una llave escondida muy poderosa, muy poderosa, que comenzó desde Abraham. Cuando yo busco un registro, me encuentro que comenzó desde allí. La palabra meditación es la misma usada para referirse a imaginar. Te estoy hablando en hebreo. Es la misma palabra que se refiere a imaginar. Es un sinónimo de conspirar. En la meditación, Dios descargará en ti lo que tú necesitas para seguir el propósito. Amén. Aleluya. Cuando tú meditas, estás conspirando para decir, yo les he estado enseñando a algunas personas que tienen que cambiar su forma de hablar y su forma de pensar. Y les digo, tienes que decir, tú tienes que creer que Dios ha hecho algo en ti. Comienza a decir, comienza a profetizar. Soy una maravilla. Soy una maravilla. Dios me hizo. Su palabra dice que todo lo que Él hizo es una maravilla. Yo soy hechura del Señor. Soy una maravilla. Y que se lo crean. Porque tenemos que entrar con una conciencia limpia delante de Dios a través de lo que sucedió en la cruz. Entonces, en ese momento que tú cambias o comienzas a conspirar, Dios se va a revelar y te va a decir, haz esto. No hagas esto. Me llama la atención porque la palabra meditación va de la mano. Es un sinónimo de conspirar. Y conspirar es cuando tú meditas, cuando tú piensas para conseguir algo o para hacer algo. Amén. El meditar en la palabra de Dios va a traer paz a tu vida. Traerá un cambio. Cuando meditas, Dios va a hablar a tu vida. Va a hablar a tu vida. Tu mente va a estar alineada todo el día. Y vas a oír a Dios desde continuo. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo es escuchar a Dios? ¿Cómo sé yo cuando es Dios o cuando es la mente del hombre, cuando soy yo? Y esto es una pregunta muy fácil de saber. Es algo muy fácil de responder. Muy, muy, muy simple. La diferencia entre Dios y tu mente es muy simple. Cuando tú aprendes a meditar en la palabra de Dios, tu mente se va a desvanecer. Los pensamientos de tu propia mente se irán desvaneciendo debido a la abrumadora manifestación de la palabra de Dios en tu espíritu. La palabra de Dios en tu mente de día y de noche va a callar cualquier voz que esté contigo, que te esté persiguiendo. La palabra de Dios en tu mente, cuando tú pones la palabra de Dios en tu mente, comienzas a meditar. Y esa palabra, cuando tú la lees y la metes, va a caminar y va a silenciar cualquier voz dentro de ti. Sí, aleluya. Dios es bueno. Cuando tú aprendes a meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo se hará cargo de todas tus circunstancias. Se hará cargo de tu mente. Alguien quiere ser excepcional. Hay gente que ore y dice, Señor, yo quiero ser poderoso en tu reino. Yo quiero ser una persona diferente. Y esto se consigue a través de la palabra de Dios, a través de meditar en la palabra de Dios. Todos necesitamos un tiempo de tranquilidad. Esta palabra que está en los salmos, se la hace referencia a un tiempo de esperar, a un tiempo de estar tranquilos. Y en este salmo, aquí me encuentro a la palabra meditat, tiempo de estar tranquilos. Me habla de cuando de ir al lugar donde dormimos. Tú tienes que conseguir un lugar para poder estar tranquilo y meditar. Si tú eres inteligente, tú vas a llevar un papel y un bolígrafo, porque Dios te hablará. Cuando tú pones un material de escritura cerca de ti, al lado de tu cama, al lado de donde tú te arrodillas delante del Señor, cuando tú llevas un material para escribir, Dios va a hablar cosas importantes, porque así funciona la fe. Recuerda que Dios nos trata, Dios trata contigo en el campo de la fe, según tu fe. Allí es que Dios hablará, porque Dios habla según la fe que tú tienes. Si tú no tienes un material de escritura cerca de ti, es porque no estás dispuesto a recibir cosas importantes. En el momento que tú dispongas un papel, que tú dispongas un bolígrafo, tú estás diciendo, te estás moviendo en fe, que lo que Dios te va a decir hoy es tan importante que tú necesitas escribirlo. ¿Recuerdas el pasaje cuando Dios le dijo a Moisés, prepara unas tablas de piedra, porque necesito que anotes lo que te voy a decir? Es importante lo que te voy a decir. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, el fracaso se va de tu vida, el temor se va de tu vida. Dice la palabra en Proverbios 10.24, dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado todo lo que desea. Si tú meditas en la depresión, eso te va a atormentar. Todo lo que el hombre teme, le vendrá. Mira el poder que hay en este salmo. Está diciendo que si tú meditas, si tú piensas todo el día en cosas malas, eso te va a venir. Esto es una matemática simple. Esto quiere decir que si yo pongo en mi mente cosas buenas, eso me va a venir. Aleluya. Esto está diciendo que si yo medito en la palabra de Dios, que es espíritu, yo me voy a mover en el espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, Señor, porque sé que tu espíritu está hablando. Sé que tu palabra está llegando, Señor. El meditar es una llave que abre una puerta en el reino espiritual. Qué poderoso. Voy a repetir esto. El meditar se puede decir que es un portal, que es un portal al reino espiritual. Es la llave que te va a dar acceso al reino espiritual. Cuando tú estás meditando, yo te dije que la luz que haya en ti, eso es lo que tú vas a ver en el espíritu. Cuando tú empiezas a leer pasajes de escritura, que ángeles vinieron, que ángeles fueron, que vino un ángel y le dijo a Jacob y que peleó. Y cuando tú vas y te acuestas y meditas en eso, y meditas, y meditas, eso va a ser una llave que te va a dar acceso a ese lugar donde están los ángeles, donde se mueven. Tú vas a empezar a ver ángeles subiendo, ángeles bajando. Lo que haya en tu mente, lo que haya en tu mente, cuando vayas a dormir, con eso vas a soñar. Mmm, aleluya, aleluya. Yo espero que alguien esté recibiendo esto. Si tú estás meditando en Jesús, cuando vas a dormir, entrarás allí y verás a Jesús. Yo he tenido sueños increíbles, he tenido visiones increíbles. Esto te lo puedo respaldar con muchos pasajes bíblicos. Dice la palabra que Nabucodonosor se acostó a dormir y que estaba pensando, estaba meditando sobre lo que iba a venir. Cómo sé yo, cómo el Señor me ha hablado a mí desde el 2020, vengo profetizando la guerra que venía sobre Europa. Desde el 2019, esta enfermedad, veía una enfermedad que mucha gente moría. No sabía el nombre, pero sí veía que venía peste. Dice, cómo podemos acceder, cómo el Señor me dijo que en el 2026 iba a venir, vi un caballo que traía por nombre hambruna, destrucción. Cómo ahí, meditando, meditando. Este rey dice la palabra que él meditaba sobre las cosas que iban a suceder en el futuro. Y Dios le habló en un sueño. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios le habló en un sueño. Dice que Daniel, cuando fue a interpretar el sueño, le dijo, rey, tú meditabas en esto antes de dormir. Ah, qué poderoso, qué poderoso, Padre. Yo sé que dos o tres ahí están arrebatando. Yo sé que estoy hablando con la próxima generación de guerreros poderosos. Bendito sea el Padre, Señor. Bendito sea el Padre. Si tú meditas en Jesús, tú vas a ver a Jesús. Tú vas a caminar con Jesús. Me recuerdo hace poco que meditaba en Samuel. Meditaba en Samuel cuando aquella terrible voz lo llamó. Samuel, Samuel, Samuel. A las tres de la mañana me desperté. Una voz me llamó por mi nombre. Y yo, aleluya. Yo le llamé a mi esposa. Mujer, ¿alguien me llama? Dice, aquí no hay nadie en la casa. Y yo, Señor, qué extraño. Me volví a acostar y otra voz me volví a llamar. Y yo dije, Dios mío, ¿alguien me llama? Y cuando volteo a un lado veo una gran luz. Y dije, el Señor me está llamando a hablar. Salí, me tiré de rodillas y fui llevado al cielo. Me recuerdo a un religioso por ahí que escribió y dijo, ¿y este es el único que el Señor lo lleva al cielo? Es que estos son cosas que ellos no van a comprender. Estos son cosas que el religioso no va a comprender. Eso está allí. Dice la palabra que estamos sentados junto a tronos espirituales, junto al trono del Señor. Aleluya. Aleluya. Si hay alguien ahí que lo crea, amada hermana, qué bendición. Estos son recursos que tenemos nosotros, los hijos de Dios, para poder trabajar, para poder conspirar en contra de aquel que se ha alejado. Señor, yo, ¿qué es la oración intercesora? La oración intercesora es cuando clamamos por alguien. No depende de mí. Depende de que Dios haga algo. Dios se mueve en tu vida a través de tu fe. Cuando tú oras por ti, aleluya. Cuando tú oras por ti, depende de tu fe. Y Dios va a trabajar contigo de acuerdo a tu fe. Pero cuando oramos, cuando intercedemos por alguien, no depende de mi fe. Depende de que Dios comience a trabajar en el corazón de aquella persona. Depende de que nosotros oremos incansablemente. Pablo decía, oremos, oremos, para que el evangelio sea predicado. Oremos. Hay que meditar. Cuando tú meditas, quiero repetir esto, cuando tú meditas, es la llave para que tú entres en el reino espiritual. Meditar en tu cama es una llave para tú soñar con lo que tú quieras. El meditar cuando tú vas a dormir es la llave que te va a posicionar a donde tú quieras, para saber lo que tú quieras. Yo hablaba en estos días que yo tengo la habilidad de soñar algo ahorita, pararme, ir a tomar agua, lavarme el rostro, volverme a acostar y seguir ahí, seguir donde quede, porque es el meditar. Antes de que caiga el sueño, yo tengo en mi mente algo. Yo no me acuesto pensando en unos zapatos, no me acuesto pensando en la depresión, no me acuesto pensando en la preocupación de la deuda o no sé. Yo cuando me acuesto y digo, Señor, ¿cómo vas a suplir? Señor, aleluya, estoy aquí expectante, Señor, ayúdame, Señor, a ver, suéltame, Padre, los misterios, suéltame los misterios, Señor. ¿Cómo voy a conseguir los recursos? ¿Cómo los voy a conseguir? Y comienzo a conspirar y pongo un pasaje, no sé, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ay, Señor, no puedo tener necesidad de nada. ¿Cómo? ¿Cómo vendrá, Señor? Y en ese sueño, de repente, viene una idea, de repente, el Señor te dice, ve a tal lugar, haz esto, aleluya, aleluya, gracias, Señor, porque hoy depositamos nuestra fuerza en Ti. Aleluya, Señor, gracias, Señor, por el regalo de Tu palabra, gracias, Señor, por este misterio tan poderoso que Tú has dejado. Amén. Yo bendigo a estas personas que hoy nos unimos, vamos a orar, vamos a orar. Sé que en este momento es de madrugada en algunos lugares y después que acabe esta transmisión, te quiero invitar a que pongas en tu mente, pon en tu mente la palabra de Dios, que camine en tu mente la palabra de Dios. Dios, tu vida va a cambiar, amado hermano, tu vida va a cambiar, así como cambió la mía, así como cambió la mía. Yo sé que va a cambiar la tuya, yo sé que vas a ser poderoso en Jehová, sé que vas a ser poderoso en Jehová. Vamos a pasar a la oración. Quiero que vayan poniendo allí, vayan poniendo allí sus peticiones de oración, porque sé que Dios se va a mover de una manera extraordinaria hoy. Vamos a aclamar, vamos a interceder, vamos a desatar por medio de la fe lo que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra en el Salmo 4.3, dice, Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Amado hermano, tienes que saber que Jehová está ahí para escucharte. Jehová te va a oír, te va a escuchar. Sabemos, Padre, que nuestra confianza está en ti, Señor. Está, nuestra confianza no está en el hombre. Dice tu palabra que si ponemos nuestra confianza en ti, no seremos avergonzados. Entramos hoy delante de ti con acción de gracia. Entramos delante de ti, mujer. Quiero que tú pienses algo allí, mujer, que pon en tu mente una acción de gracia. Si tú tienes salud, desde allí agradece. Si tú tienes a tus hijos sanos, desde allí agradece. Si tú hoy puedes estar despierta a esta hora, desde allí agradece. Pon en tu mente una acción de gracia, porque el Señor mira las intenciones del corazón. El Señor mira lo que está caminando. El Señor escudriña los pensamientos más profundos que hay en ti. Aleluya, Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque me has rodeado de gente poderosa. Gracias, Señor, porque me has rodeado de gente del reino. Padre, no tenemos suficientes palabras para expresarte todo nuestro agradecimiento en este día. Padre, no sabemos cómo pedir, no lo sabemos, Señor. Y en esta hora pedimos tu santo espíritu. Pedimos tu espíritu santo para que ponga las palabras correctas en nuestros labios. Padre, tú eres bueno. Padre, tú eres santo. Padre, nos presentamos delante de ti como el ejército de tu voz. Nos presentamos delante de ti. Padre, te quiero pedir que localices en este día. Quiero pedirte que localices a cada persona que está en esta transmisión. Quiero pedirte que localices a cada hermano, cada petición, cada petición que hay, cada país allí reflejado en cada persona. Te quiero pedir que seas tú, Señor, moviéndote de una manera extraordinaria. Que los puedas localizar en tu misericordia. Mira las peticiones de ellos. Hoy intercedemos, Señor. Hoy intercedemos, Señor. Por medio de tu palabra. Para que tú puedas tocar, papito. Papito, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Padre, te pedimos que traigas sanidad sobre aquel que está enfermo. Te pedimos que traigas consuelo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios trae consuelo a cada persona que necesita consuelo. Trae paz, Padre. Trae paz sobre cada corazón que está aquí. Trae paz a cada matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Héctor Sánchez en este día, en esta mañana. En esta madrugada en algunos lugares. Gracias a Jehová porque tú eres poderoso. Gracias a Jehová en el nombre de Jesús. Hoy tomamos por medio de la fe lo que dice el Salmo 4.3. Que tú nos oirás cuando clamemos a ti. Tú conoces las peticiones de tu pueblo. Tú conoces, Señor. Hemos puesto nuestra esperanza. Hemos puesto nuestra fe en ti, Jehová. Hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Aleluya, Señor. Reciban paz. Todo aquel que necesita paz, recibanla. En el nombre de Jesús. Todo aquel que está enfermo. En esta mañana. Oro al Padre Eterno. Al Dios Todopoderoso. Tomo autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Comprendo, Padre, por medio de tu palabra. Que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Comprendo por tu palabra, Señor. Que podemos ministrar, Señor. Que podemos reprender. Que podemos movernos en el poder que hay en tu nombre, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, muévete a través de la fe de la gente. Dondequiera que tú tengas un dolor. Cualquiera que esté pidiendo sanidad en esta mañana. En esta madrugada. Oro al Padre para que te toque. Oro al Espíritu de Dios para que te localice en este lugar. En este momento. No importa si estás viendo una retransmisión o si estás en vivo. Oro para que el Espíritu Santo se mueva a través del tiempo. Se mueva a través del espacio. Y te localice. Padre, comienza a poner fuego consumidor en cualquier enfermedad. Se pudre el cáncer en el nombre de Jesús. La artritis se comienza a secar en el nombre de Jesús. Sueltas esos cuerpos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por los riñones. Personas que tienen problemas en sus riñones. Que tienen cálculo. En el nombre de Jesús. Te hablo a ti cálculo. En el nombre de Jesús. Te secas. Te disuelves ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque somos el ejército de tu voz. Eso dice tu palabra. Ahora eres localizado en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe paz. Recibe la paz del Señor en medio de las tormentas. Recibe ahora en el nombre de Jesús donde quiera que tú estés. Padre, gracias. Ahora le hablo a toda enfermedad. Toda enfermedad en el nombre de Jesús. Estoy viendo un niño que tiene un tumor en la cara. En el nombre de Jesús. Lo estoy viendo en el espíritu. Leofa, yo siento al espíritu de Dios. El espíritu de Dios está poniendo fuego en la cara de ese niño. Hay alguien allí. En el nombre de Jesús. Amado hermano, quiero que testifiques. Mujer, madre de ese niño. Quiero que testifiques esto. Leofa. Padre, tócalo. Fuego, 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 fuego. Luego, el niño tiene lentes. El niño usa lentes. Específicamente. Leofa, leima, tracatapapapa. En el nombre de Jesús. Tu muerte secas. Desapareces. Desapareces. Ahora. Es una orden. Es una orden. Sal fuera. Sal fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por este día, Señor. Porque nos presentamos delante de ti. Levantamos bandera de victoria. Levantamos bandera de victoria en este día, Padre amado. Ponemos nuestro día delante de ti. Dice tu palabra que si encomendamos a Jehová, nuestro caminar, Jehová hará. Padre, en este día te pedimos que todo obstáculo en la vida de ellos sea quitado. Toda montaña delante de ellos ahora sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo hueco en tu caminar ahora es rellenado. Todo enemigo delante de ti. Toda arma que haya sido forjada delante de ti para que tú caigas, para que tú tropieces. Ahora enviamos ángeles poderosos para que localicen, para que sea localizada y sea destruida toda arma en tu contra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llámese como se llame. Brujería lanzada en las aguas, en los ríos, en los mares. Toda brujería que lleve tu nombre, que haya sido metida en la tierra. Toda brujería a tu nombre. Leofalema ahora es destruida. Ahora queda desautorizada. Le quitamos el poder. Le quitamos, le quitamos todo poder que le haya sido dada. En el nombre de Jesús. Ahora es destruida. Padre, te pido que envíes tus ángeles poderosos. Te pido que envíes tus ángeles. Señor, adiestra mis manos para la batalla, Padre. Adiestra mi espíritu para la batalla. Padre, adiestra nuestras manos, Señor, para tensar el arco. Adiestra mis manos para empuñar la espada, Padre. Padre, en este día, leofalema, tracatapapapapu, rimandarabasaya. Padre, enviamos tu ejército celestial para que defienda tu pueblo. Ahora toda arma en contra de tu casa, en contra de tu matrimonio, ahora queda destruida. Ahora queda destruida. Toda brujería que tenga tu nombre, que tenga tu foto, ahora en el nombre de Jesús es destruida. Envío ángeles para que destruyan toda brujería que sea localizada. Esté donde esté, en los cementerios, en los mares, en los ríos, en los cielos, donde quiera que esté. Todo derecho, toda arma forjada en contra de ti, ahora es destruida. Toda brujería en contra de tu finanza, en contra de tu matrimonio. Toda brujería de amarre en el nombre de Jesús, ahora es disuelta. Ahora es disuelta. Ahora es disuelta en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Envía tu ejército celestial, Padre, como una muralla alrededor de tu pueblo. Tu palabra es el escudo, Padre, que nos hace mantenernos firmes. Bendito sea el Padre poderoso. Bendito sea el Padre. Oro por Blanca, por Jacqueline, por Juana, por cada persona que está allí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora son localizados. Ahora son localizados. Localízalos en este día. Localízalos, Padre. Localízalos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, el Salmo 4, 5 dice. Ofreced sacrificio de justicia. Y confiad en Jehová. Confiad en Jehová, mujer. Ofrece ahora sacrificio. Ofrece sacrificio de justicia. Comienza a declarar lo que tú no estás viendo. Comienza a ser justo. Comienza a ser justo con las personas. Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. El Señor siempre está al lado del justo. El Señor siempre está ahí al lado del justo. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Ahora, en el nombre de Jesús. Pon tus fuerzas. Pon tu confianza en Jehová. Ah, Señor. Muchos son. Muchos son los que dicen. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Señor, Moisés se metía en la oscuridad, Padre amado. Dice tu palabra que él buscaba la densa oscuridad. Para buscar tu rostro, Padre. Hay una tecnología en la oscuridad. Hay una luz que prende en la oscuridad. Se llama la luz negra. Es como una luz azul. Pero si tú entras en la oscuridad, esa luz no se verá. No se verá. Solo se verá si hay alguien que tenga blanco. Aleluya, Señor. Porque aquí estamos los que hemos sido lavados. Cuando tú entras en la oscuridad, en la densa oscuridad, como predicamos hace poco. En algunos videos anteriores, yo sé que dos o tres están comprendiendo lo que le estoy diciendo. Hay una luz que va a alumbrar en la oscuridad. Hay una luz, pero solo se va a manifestar en aquellas personas que están blancos. Que están blancos. Y es a través de la sangre del Cordero. No te estoy hablando de, hermano, todos fallamos. Todos fallamos. Pero cuando a ti se te revela, cuando a ti se te revela lo que sucedió en la cruz, tú dices, Señor, perdóname, Padre amado, y tú eres limpio inmediatamente. Cuando tú no pisoteas la sangre de Jesús, tú comienzas a conspirar en contra del vicio que no te deja. Tú comienzas a conspirar. Padre, yo no puedo seguir en esto. Yo no puedo seguir en esto. Yo no voy a practicar el pecado. Sácame de aquí, Padre. Sácame de aquí, Señor. Saca, Padre, al cautivo del pecado. Saca, Señor, al cautivo del vicio. En este día, en esta hora, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que todo vicio sea dejado. Sea dejado, Señor. Infunde aliento. Infunde fuerza, Padre, en todos aquellos que están aquí, Señor. Alumbra tu rostro. Dice la palabra que el Señor, eso está en Samuel. No me recuerdo el texto. Dice que Él alumbra con la luz de su rostro y enciende los carbones encendidos. Aleluya. Es como un lumen. Es una pequeña pintura que cuando recibe el reflejo de la luz, va a alumbrar en la oscuridad. Dice la palabra que Moisés, cuando descendía del monte, su rostro era brillante porque había visto el rostro de Jehová. Aquí David está diciendo, Señor, Jehová, la luz de tu rostro. Queremos ver la luz de tu rostro. Y esto solo se consigue cuando meditas, cuando vas a un lugar tranquilo, cuando tú callas tu voz, cuando tú solamente pones a Jesús en tu mente. Cuando tú dices, Señor, ya no puedo. Hazlo tú. Me callo. Habla. Habla. Habla, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Tú diste alegría a mi corazón, dice el 7. Comienza a moverte por fe, por fe, por fe. Cuando tú tienes fe, la sanidad comienza a venir. Cuando tú tienes fe, la respuesta de Dios viene a tu vida, viene de camino, porque la fe se mueve. La respuesta, Dios se mueve a través de la fe. Pon alegría, Padre, en los corazones de los que estamos aquí. Pon alegría, Padre amado, que aunque andemos en el valle de sombra o de muerte, yo estaré confiado. Ellos estarán confiados, Señor, porque del cielo viene mi socorro. Gracias, Señor, Padre amado. No tendré temor. No tendremos temor, Señor, al mal. No tendremos temor a que me sobrevenga nada, ni de día, ni de noche, ni a pestilencia, que en el día o en la noche ande, Padre amado. Ni a guerra, aunque diez mil millares de personas se levanten contra mí, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Cuando tu palabra dice que lo que el hombre teme le vendrá, no permitas que venga sobre tu mente hoy el desánimo. No permitas que venga sobre tu mente los pensamientos de, y si a mi hijo le pasa algo, y si mi negocio quiebra, y si me expulsan de la iglesia, y si yo no puedo profetizar, y si quita todo eso y comienza a poner lo que tú quieres. Dice la palabra que sí, que todo lo que tú temes te va a venir. Esto es una matemática simple, como dije hace rato. Entonces, si yo comienzo a meditar en las cosas buenas, me va a pasar, me va a suceder. Aleluya, 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 Señor, porque de, porque la de ellos, cuando abrumaba su grano y su mosto, en paz me acostaré, dice el ocho. Aleluya, Señor. Señor, sabemos en este momento que es tarde, es de madrugada, y sé que en este momento hay gente que va a dormir, hay gente que va a trabajar, hay gente que se va a empezar a meter en lo profundo, Señor, para buscar lo que necesita, lo que necesita. Aleluya, el cuatro decía, meditad. Y en el ocho dice, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Es necesario que cuando vayas a orar, cuando vayas a meditar, cuando vayas a acostarte, debes estar en paz. Debes estar en paz para que puedas acceder al reino espiritual, para que puedas recibir lo que tú estás buscando, para que tú puedas moverte de una manera extraordinaria, Señor. Oro, Padre amado, en este tiempo, oro en esta mañana, en esta tarde, para que tú, Padre amado, te muevas hoy a través de la fe de ellos. Padre, que ellos puedan preparar un lápiz, que puedan preparar un bolígrafo, que puedan preparar un papel, Padre. Muévete a través de la fe de ellos, Señor, porque tú vas a moverte. Oramos, Señor, oramos, Padre, por las necesidades de tu pueblo. Dios, bendito es tu nombre. Aleluya, Señor, porque tú te estás moviendo. Levanta tu mano, mujer, levanta tu mano en fe, que el Señor te toca en este día. Muévete, Padre, según nuestra fe. Muévete, Padre, oramos por la sanidad de Elber. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos en este día, Señor, por Astre Santa Cruz. Padre, en el nombre de Jesús, dale dirección a su vida. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Señor, Señor, gracias porque tú eres bueno, Padre. Quitamos la ansiedad en el nombre de Jesús, de Eber Josué, en el nombre de Jesús. Toda ansiedad, toda ansiedad en la vida del pueblo de Dios ahora es quitada, es cambiada, es cambiada. Toda ansiedad, nuestra confianza está en Jehová. Padre, que se restaure el estómago del estómago de las personas que están ahora aquí. Le hablo a la úlcera. Le hablo ahora en el nombre de Jesús a la gastritis. Bendito sea el Padre. Cuando nosotros empezamos la iglesia en Ecuador, me la pasaba preocupado. No somos de Ecuador, pero el Señor nos envió allá a empezar una obra. Me recuerdo que la gastritis tocó mi vida. Me la pasaba preocupado. Era difícil la situación allá. Había mucho racismo. Algunas personas donde estábamos, incluso nos tiraban cosas. Sabíamos que era espiritual, pero empecé a preocuparme. Y yo dije, Señor, sáname. Y el Señor me dijo, métete en un ayuno de 21 días. Me metí en un ayuno de 21 días. Y hasta el día de hoy, no sé lo que es una gastritis. No sé lo que es una úlcera. Amado hermano, si tú estás orando en este día, para que el Señor te toque. Tal vez la respuesta está en un ayuno. Bendito el Padre. Bendito el Padre. Bendito sea el Señor. Padre, porque nos has dejado armas poderosas. La oración, el ayuno, nos has dado, Señor, el poder de meditar en tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendigo a la gente que está aquí. Bendigo, Padre, en este día el caminar de ellos. Ninguna arma forjada contra ellos hoy va a prosperar, ni mañana. Hoy, Señor, la fe es de hoy. Oramos en el hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Y mañana oraremos por el día de mañana. Hoy todo enemigo en tu camino ha sido quitado. Hoy ha sido quitado en el nombre de Jesús. Hoy vas a recibir lo que has estado buscando. Hoy te moverás en sanidad. Hoy caminarás bajo el fuego de Dios. Recibe, hermano. Recibelo. Recibelo. Podemos profetizar algo sobre alguien, pero si no hay fe, eso se dará la vuelta. Dice que se devolverá. Recibe ahora, donde quiera que estés. Recibe sanidad en tus huesos, mujer. Recibe sanidad. Recibe sanidad en tus ojos. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe el fuego de Dios. Recibe en el nombre de Jesús lo que estás buscando. Padre, te pido que le abras sus ojos. Que puedan recibir entendimiento en este día. Gracias, Señor, porque somos poderosos en medio de tu nombre. Gracias, Señor, porque vamos a ver tu gloria. Vamos a ver tu gloria hoy. Hoy vamos a profetizar de una manera extraordinaria como nunca antes. Profetízalo, hermano. Párate sobre ti. Y di, yo me voy a mover en profecía. Yo me voy a mover bajo el fuego de Dios. Mi boca hoy hablará salmos. Mi boca hoy hablará el misterio del poder de la palabra. La palabra se revela a mi vida. En el nombre de Jesús. Mis hijos serán poderosos en Jehová. Mi esposo es un hombre amoroso. Repítelo, mujer. Si tu esposo está en un lugar que tú no quieres, profetiza. Profetiza, mujer. Abre tu boca. Mi esposo es amoroso conmigo. Mi esposo es una maravilla. Mi esposo es temeroso de Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado, por este tiempo de oración, Señor. Sé, Padre amado, que tú ahora te quieres mover. Si tú acabas de llegar a esta transmisión, ve al inicio. Porque soltamos algo poderoso. Soltamos algo poderoso. No quiero alargar mucho esta oración. Esta oración, porque el Señor me está diciendo que quiere encontrarse contigo. El Señor quiere que tú tomes un tiempo ahora. Si es de noche, si es de día, donde quiera que tú estés. Ve a un lugar tranquilo. Y comienza a meditar en un pasaje. ¿Qué es lo que tú necesitas? Busca un pasaje rápidamente de sanidad. Cuando se acabe esta transmisión. Y vas a comenzar a meditar en eso. Solamente en eso. Si tú estás buscando ser lleno del Espíritu Santo. Busca cualquier pasaje. Busca cualquier pasaje. Yo me recuerdo que yo leía todos los días. Y meditaba en ese pasaje. Hechos 1.8. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y decía yo, Señor, recibiré poder. Padre, en el nombre de Jesús. Y seré testigo, Padre. Seré testigo sobre la tierra. Donde quiera que yo vaya. Los enfermos se van a sanar. Se van a sanar, Padre. En el nombre de Jesús seré. Y yo meditaba. Y meditaba. Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Yo decía, Señor, yo recibo hoy el Espíritu Santo. Y lo repetí tanto que yo salí. Sabía que el Espíritu estaba sobre mí. El Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que estaba sobre Jesús. Yo decía, está sobre mí ahora. Y ponía las manos sobre los enfermos. Y los tumores sanaban. Los tumores se iban. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Porque ahí está el poder en los hijos de Dios. Cuando tenemos fe. Cuando meditamos. Si tú meditas algo por mucho tiempo. Va a venir a tu vida. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oro en este día para que la paz te alcance. Para que te acuestes y puedas dormir en tranquilidad, en paz. Y así mismo te levante. Hoy Jehová te visita. Hoy Jehová te visita. Aleluya. Gracias, Señor. Porque tú nos haces vivir confiado. Reciban paz todas las personas en este tiempo. En esta hora. Bendigo de una manera muy especial. A todas las personas que ayudan este ministerio. Que ofrendan. Que nos bendicen. La gloria sea para Dios. Que Dios les pueda alcanzar. Y les pueda bendecir a todas esas personas. Que ayudan que todo esto sea posible. Les bendigo, amados hermanos. Gracias a cada uno de ustedes. La paz del Señor esté sobre ustedes. Y les invito ahora que vayan a meditar. En esa poderosa palabra. El Señor les tocará. El Señor les va a alcanzar hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Dios les bendiga.